¿Me querías hablar de algo? Sí, quería contar. Estoy investigando, aparte de ser justo, voy investigando. Estoy investigando y estoy investigando la vida de Walt Disney. ¿Walt Disney? Sí, sí. ¿Qué monstruo? Michael. Era Walt Disney, Mickey... Sí, que era reptiliano, ¿no? Walt Disney. No, no. Walt Disney era justo. Ah. Y viene del planeta Putón. Ajá, por eso lo de Pluto. Claro. Lo que pasa es que la censura... Vino la censura... Pero esto lo habíamos hablado ya. Sí, sí, sí. Pero acá lo explico en concreto. Claro. Vino la censura... Creo que has hecho un análisis. Sí, sí, un análisis. Vino la censura norteamericana de la NASA, de la DEA, de la JD... Sí. Voy a sacar... Y vino y dijo, no, no puede ser. Él presentó el primero. Él lo presentó a Mickey. Todo el mundo dice, presentó a Mickey. Él lo presentó a Mickey. ¿A quién presentó? A Puntos. Ya, o sea... Era un perro que tenía un plumero en el orto, lavado. ¿Que tenía qué? Un plumero. ¿Dónde? En el orto, en el culo, lavado. Y se la abría. Ajá. Ese era puto. Sí, algo y... algo y... algo y... En realidad no era marroncito como lo vienen a ser. ¿Qué era? ¿Qué color? Rosa. Ajá. Rosa puto. ¿Rosa putón? Sí. Pero bueno, todo el mundo dice, no, que el Walt Disney creó a Mickey con ese clásico vídeo del marinerito ese que va así en el barquito. Es mentira. Él creó primero a puto. Ya. De nuevo vino la ascensora y lo pasó a Plutón. ¿Por qué? Porque él era el planeta Plutón, pero a través de... Bueno, me he perdido, pero ¿quién fue el primer Plutón? Puto. No. ¿Qué decir? No. Él creó a Plutón. ¿A quién? A Plutón. Sí. ¿El planeta? No. No, no, todo se basa en Isaac Newton. No, en Isaac Newton. Newton, la teoría de la relatividad. ¿Y qué dice Isaac Newton? Newton dice que si se te cae una manzana, se te hace mierda. Eso dice Newton. Bueno. Y a partir de eso, él cambió el nombre del planeta, ¿no? Cambió Plutón por puto. No, a bebé. Cambió por putón a Pluto. Y al final, él también había creado, este no sabe nadie, ¿eh? Este, el pato Donald. No, se llamaba el pato Donald. ¿Sabes cómo se llamaba? No. El puto Donald. El puto Donald, claro. Sí, también lo había escuchado, ¿eh? Pero hay mucha gente que este no... Que era, era un marinero, ¿viste? El pato Donald marinero. Usted era un marinero gay, que venía de la República Chica. ¿Una marinero qué? Puto. Puto. ¿Usted era un tío o una tío? ¿Eh? ¿Eh? Blancaniel. Blancaniel era puta. Blancaniel era la historia de una prostituta del siglo XVIII. Que ella se llevaba con siete enanos. Y follaba a mano, joder. Y acá te la quiero hacer una historia para niños. Y es todo mentira. Blancaniel era la prostituta del siglo XVIII. ¿Y se follaba enanos? Se follaba enanos, claro. Ahí te has pasado, ¿eh? Sí. Porque todo esto viene a través de la logia. Uno habla de la masonería, ¿no? Pero había algo muy anterior, que era la logia de los putos. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿La anterior? Sí, sí. ¿Y qué hablaba? ¿Y qué hablaba? La anterior a la masonería, la logia de los putos. ¿Y qué decía? Que eso tenía el gran maestro. Sí. Era un enano travesti fanático de Madonna. Pero Madonna no existía. Estamos hablando hace cinco, cinco atrás. O sea, ¿tú crees que los enanos, Blancanieves, Madonna guardan una relación...? Sí, todos viajaron en el tiempo. O sea, son viajeros del tiempo. Sí, sí. Madonna es una viajante. ¿Y dónde está Blancanieves ahora? Blancanieves. Ahora trabaja en un super aquí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Allá, allá. Usando, y andando a esta calle, la trabaja en... Ajá. Es que agrega un supermercado Blancanieves. ¿Y qué gana el mes? 800. ¿No llega a mí? ¿Eh? No llega a mí. No, 800. Gana 800 porque tiene un pasado oscuro. Ya, ya, ya. Y está de tapadera, digamos. Está de tapadera. ¿Y lo visitan los enanos, la visita? No, no. Los enanos, había uno que trabajaba en el Valdá. Había seis que trabajaban en el circo. Pero actualmente han muerto. Está mal. Bueno, yo quería contar esto porque es todo mentira. Sí, sí, he contado. La gente es todo mentira. Sí, sí. Te pongo loco porque estoy cansado de que nos cuente la historia así, absurda. Hansel y Greta van a... ¿Qué? Perdona, ¿qué dices? Van Hansel y Greta a un bosque, un bosque aquí. Van a follar. ¿Dónde? ¿Qué hacen? Van a follar. ¿Me has pistado? Pepe, no lo he visto todo un día. ¿Van a qué? A follar. ¿Al bosque? Al bosque. Hansel y Greta van a follar. Esa que se pierde y se encuentra una abuelita ahí que tiene todo de la casa. ¿La abuelita qué era, un tío? La abuelita. La abuelita era un pedófilo. ¿Qué dices? ¿Qué me dices? Sí, vestido. Un pedófilo travestido. Tenía un turbante y una barba como vida. O sea que todo es mentira. Todo es mentira. Es una programación. Y ya contaré más mentiras de... De los cuentos. De los cuentos de los niños. Pero lo contaré en otro momento porque ahora... Ahora me tienen que llevar al negocio. ¡Gracias! 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 Gracias.